así que en cualquier momento olvídense de eso que van a ser como en los años 70 y 80 que había que ser obligado a hablar el ruso ahora va a ser obligado a hablar el chino porque ahora hay negocio va a ser con los chinos y como tenemos mucha deuda con los chinos bueno hay que hablar cantonés aquí para poder entender con esa gente porque tenemos que ya somos ahora no tienen como pagarle a otros y siguen cogiendo plata para ser endeudando más no sé para qué coger 100 millones de dólares que les resuelve a ustedes y voy si ya es lo único que les resuelve a ustedes darle posibilidad a ustedes para que tengan para que tengan carros nuevos para que vayan a comprar para que compren prendas para que compren ropa para que se la coban para que vayan de vacaciones y pasen en yate y compren armamento para represión o para eso para eso que es lo que le puede servir y esto de los 100 millones de dólares tiene que comprarme unas escopetas unos escudos que lo que te hace falta para reprimir al pueblo y nosotros te damos las tácticas de represión y los camiones que te hacen falta porque ya tienes que tenerlo ya que el pueblo cubano salió tiene que comprar esas cosas y van llegando en los barquitos que van entrando que nos cargan comida y medicina tú me entiendes ni alimentación no carga nada que lo que llevan esos barcos si no hay comida no hay pollo no hay pollo ni liberado ni normado oye caden ven acá y ese diploma nuevo que ustedes inventaron como libreta de abastecimiento que lo que es lo que es eso para comprar dos libros de azúcar arroz y que más poquitico aceite un paquete de sal y ya oye eso señor un diploma un diploma están acabando esa gente están acabando pero tienen tienen papel para imprimir libros de mierda que nadie lo lee y para política y dinero para pagar abogados porque los juicios esos hay que pagar abogados que vayan a defenderlo allí y eso vale plata como tienen tienen platica para eso y no tienen plata para pagar ni para darle comida al pueblo cubano pero para inventar bien y entonces la gente a tu sabe contenta no porque con esto puedo comprar con este tarjetón con este esta cosa que me dieron este este tipo de carnet ahora que nos dieron nuevo yo le hablo lo platico me lo pongo aquí en el cuello tú entiendes ya la gente saben que yo tengo mi credencia gigante tú me entiendes ustedes ahora tienen que andar con el bolso con el pedazo de cartón ese y una libreta vieja porque tú no tienes que comer así para vivir tú eres que vive en esa peduría tú eres mismo cubano tú eres que te te acola a seguir cogiendo la miseria esa y él no la compra tenemos que comprarla porque si no nos moremos de alta pero si tú sabes no te alcanza ni para empezar el primer día del mes por ahí me dicen la gente coño bari la gente que está en cuba no quieren luchar lo que quieren irse quieren irse todo el mundo si la gente que están para el pasaporte y la gente quieren para el pasaporte porque no quieren luchar y no quieren hacer nada la gente está para pira pero bueno como dice una canción mía se quieren ir del país bueno quien lo aguanta que mire su situación que no le alcanza el salario porque no hay economía aguántalo tú estás loco nadie aguanta el tren ese cobran su salario hoy y mañana ya no tienen un puto peso en la cartera por culpa de ustedes mismos y por las deudas y por la eficiencia de desarrollo y el poco deseo de libertad económica el poco deseo de libertad porque con la libertad en la libertad está toda la libertad económica y todo el poco deseo de libertad de ver el pueblo cubano de verdad en mejoría tan cerca a ciento ciento cuarenta y pico de kilómetros de los Estados Unidos noventa millas se critica ahí y ya teníamos un país con con una economía sólida ustedes cogieron un país del cincuenta y nueve con una economía sólida ustedes no cogieron un trillo como país ustedes no cogieron un trillo porque aquí tonto ha de ser Cuba no era lo que se ve ahora ese de Barajute Cuba no era linda nada más en Baradero y en la parte de los hoteles Cuba era bella en todo y productiva porque tierra tiene caballero que dicen que había una cabeza de ganado para cada ciudadano cubano y sobraba ganado frutales por donde quiera por ahí vi fotos de la Cuba de antes con lumínico que se yo que se cuándo yo dije mira eso nueva oye Nueva York estaba atrás cuando nosotros estábamos en desarrollo y llegó el cincuenta y nueve tú sabes nos jodieron toda esa gente mira pasa el sesenta y cuatro años que dicen ellos que ellos llegaron para su filosofía una filosofía de desarrollo and prosperity and liberty for the people eso lo dijo el mismo que ellos alaban todos los días y que dicen viva que ya se murió pero mira el país y a nuestro país destruir en todos los aspectos destruir y vienen a hablarte a ellos ahora a hacer un discurso a nosotros del patriotismo cuando han convertido ellos en nuestro país en sesenta y cuatro años en una cochambre en un total basudero donde nosotros los ciudadanos cubanos tenemos que emigrar porque no tenemos vaya ni donde caen los muestres en nuestro país que tenemos que salir hemos decidido hablar pero bueno nos persiguen porque somos peligrosos para la revolución porque somos contra revolucionarios porque no se nos puede llamar cubanos no dignos porque no somos patriotas y no defendemos la revolución y sus logros pero que logro que bienestar carajo que respeto ustedes lo han brindado a nosotros si hemos cogido bofetadas hemos tenido que emigrar por las amenazas de ustedes de prisión a lo que hemos hablado y lo que se han quedado mira están presos y otros que se han tenido que ir corriendo peligro en una frontera como la hermana Arianna Mena Rubio que la dejaron abandonada Cuba decide ¿dónde está Rosa María para allá? ¿dónde está mi hermana? saca saca la cara porque a mí no me gusta la hipocresía esa de ustedes porque ustedes saben yo soy tajante ¿qué bola? ¿o acaso los que de verdad se sacrifican son los que tienen que morir abandonados? ¿o cuál es el juego aquí? ¿qué? ¡Gracias!